Vale, 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 no sé, ya era un secreto, creo que he intentado entrar en todos los camiones El viaje en camión fue más corto de lo esperado En vez de alejarme, acabé dentro de la zona de barracones El suelo era fangoso, maltratado por el incansable pisar de los militares Y había sacos de arena y cajas por todas partes Escuché como Mike salía del camión y hablaba con el otro Mike Eh Mike, ¿qué coño ha pasado? La han cagado y han metido a la mercancía equivocada ¿Pandilla de inútiles? Me han dicho que en un rato cargarán la buena Pues nada, me echaré un sueñacito mientras espero Pues va a ser que no La van a cargar en otro camión, en el parking norte Número de serie 233980 Así que ya estás moviendo tu culo para allá Me hacen venir a la entrada sur para hacerme volver a la entrada norte Me cago en sus buenas En un rato saldría otro camión de la entrada norte Al final mi plan de huir escondido en un camión no se había jodido del todo Tan solo se había retrasado un poco Solo tenía que llegar a esa entrada norte sin que me vieran Pero no saldrá en la dirección que no es De vuelta ¿A dónde hemos venido? ¿Qué ruta me está haciendo este señor otra vez? No me mires para atrás Vale, ¿qué tenemos? Que no puedo entrar ahí Sea lo que sea eso Ah, es una ventana Digo, ¿qué es el cartel ese? Es una ventana Es el reflejo Binoculares O pierdo son prismáticos Vale, me voy a curar porque estoy Estoy hecho mierda O sea Vale, ¿y estos? Usarlos para ver lugares más lejanos Es como en el Como en el Metal Gear de Original Sí Puedes ver arriba Puedes ver las pantallas de alrededor En aquel complejo Los sargentos instructores Eran unos cabrones Hacían correr de noche A sus pelotones de reclutas Por todo el complejo ¿Por qué? Mira, ahí vienen Tendría que ir con cuidado Que no me vieran No puedo ir en diagonales Me ha visto Me había deshecho de un soldado Pero no podía dejarlo a la vista Esos pelotones Podían pasar cerca Verlo y dar la alarma Así que me cuidé bien De cargar con los soldados Esto ha sido un desastre Porque están viniendo ya Y vamos a un lugar más discreto Fuera de la vista De los pelotones Es donde lo guarda Bien, bueno ¿Puedo meterlos? ¿Dentro? Sí Vale Se van para la izquierda Espera Me ha dicho que los meta En los barracones Pero Néstor no puede entrar ¿No? Intenté continuar hacia el oeste Pero no pude ¿Por qué? El este Había una línea pintada en el suelo Y una simple línea ¿Le impidió el paso? No era una simple línea Estaba llena de tentáculos Está bien, está bien Señor Fox No pudo cruzar la línea Por favor Centrémonos en qué pasó En la otra dirección Los tentáculos A ver, espera Ahí hay un guardia mirando Pero si vengo por aquí Por el baño Mierda Joder Dejaos a los señales portátiles Aunque no los dejes a la vista ¿Cómo? Oh Dos balas más Un botiquín ¿Y este? Nada Voy a haber metido a alguien dentro Ah, puedo romper las letras Estupendo Sí, sí Ha sido Bueno, no sé si Si me habría visto Pero No sé si el juego comentará Que he destrozado los Estos Para arriba Es de otro juego No sé quién es Me parece que te equivocas De canal Vaya Bugger debe haber estado Toqueteando el comunicador Putos frikis Cambio corto Ah, mira Más munición de esta Bueno, pues eso Para los que no lo sepan Es del Ghost 1.0 Otro juego De un Epic Fran Otro Metroidvania Bueno, un Metroidvania Porque este no es Metroidvania Vale No sé Qué ruta Vale Vale, ahora están yendo Para arriba Pase Preso Fogado Envíen refuerzos No me ha dado tiempo Se ha contado No ha pasado nada Bueno No sé No sé dónde me habría ido ¿Dónde me habría ido? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Soy como un fantasma Lo ha apurado Es que No sé si hay dos grupos Corriendo O qué pasa Creo que hay dos grupos ¿No? Tu consejo es que uses Los ordinarios portátiles ¿Por qué? Hostia puta ¿Cómo se ha quedado esto? No, pero esto ya está roto O sea, esto ya no lo puedo hacer Quiero decir Que, o sea No pasa nada Estamos en una pantalla más arriba de esto Y sí, sí Sé que puedo guardar la partida Pero Por eso que estamos Que para qué usarlos ahora En esta secuencia En la que obviamente son muy útiles Mejor guardarlos para siempre Como recuerdo Para el combate final Vale, voy a esperar A que pasen Vale, vienen para acá Tío Soy mongoro Ahora Ya está Bien Y sí ¿Vas a tener la conversación otra vez? No No sé Igual fue aleatoria La conversación con el Ah, pues no Me ha saltado Porque ya lo hemos visto Ah, es verdad Que no se gastan Es verdad Había olvidado cómo funcionan Se gastan Temporalmente Vale, aquí me da tiempo Entonces Es que creo que aquí A este lado Ah, no No tenemos Joder No he venido antes por aquí Porque pensaba que había soldados En eso Porque estaba confundiendo Cómo era El sitio Creo que hay un ogro Por romper Todas las camas No Mejor que eso Hay un secret Ahora miramos Lo que hay ahí abajo Voy a romper Todas las camas Igualmente Esto es un secret O sea, entiendo Que esto es un secret Más cigarrillos Y ahí está Más vida Y más cigarrillos Y más munición Y ahora vamos tras ellos Aquí debería haber Eso es Había uno que Hay un momento que me mira aquí Uno de estos Va a haber alguien Dentro de los barracones No parece Y estamos a puntito De subir de nivel Otra vez Y ya tenemos otra vez Todos los botiquines Vale, voy a esperar A que pase la gente Por fuera Ahí están Y me cargo Al que hay ahí No sé por qué No he podido Ponerle el cloroformo Vale, lo he intentado Pero no ha salido bien Por suerte Parece que da igual Lo malo es que no me he llevado La experiencia Me cago en la leche Siento que me ha robado el juego Porque estaba pulsando el botón Pero bueno Me cago en la leche Tengo una puntería Podemos dejar aquí O debería meterlo dentro De esto por si acaso Bueno, subimos de nivel A ver Más vida Más daño Más daño Dentro del barracón Había unos guardas No me di cuenta Al principio Porque estaban escondidos Tras unas literas Seguramente Escaqueándose De correr Por todo el campamento O algo peor Pero gracias A mi extraordinaria Agudez auditiva Pude oír sus conversaciones Vale Al entrar en la mazmorra Dos esqueletos Con hachas oxidadas Os cierran el paso Las leves luces rojas Que iluminan Las cuencas vacías De sus ojos Os miran fijamente ¿Qué hacéis? Cargo el arco Elfico compuesto Y le pego un flechazo Vamos a ver listillo ¿Quieres pegarle un flechazo A un monstruo Que no sangra? ¿Y qué vas a conseguir? Que la flecha Se trabe entre sus costillas Y le cueste más moverse Alguien ha entrado Joder Debe ser el sagento instructor Rápidos condeos Yo por si acaso Destruyo todo Vamos a ver Una munición O sea No es lo que esperaba Que pasara Vale Las cosas como son No esperaba que Se fueran a levantar Pero supongo que me estaban viendo Es parte de la cosa He ido como si Jijijaja No debería Probablemente Pero bueno Vamos a esperar A que pase Nota aquí O sea La gente de aquí otra vez Podría haberlo jugado mejor Eso que quiero decir Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Me da tiempo Me da tiempo Creo que es más rápido De todas formas O sea Más que esto Hostia Probablemente Es más rápido Dejarlos caer Y agarrarlos Moverte con ellos Ya está Hacíamos el orinal Perfecto Vale Voy a esperar a que pasen Y me cargo al de abajo Y lo metemos aquí También Actualmente Desde dentro No puedo mirar Soy mongolo Pero no Pase preso Fogado Envíen refuerzos Ha sido Marísima idea Vale Vamos a Vamos a morir Y volver a salir Es que Lo he clavado Justo cuando ha mirado Para arriba He salido Vamos a ver Ahora Buenas Henry Creo que desde aquí No deberían verlo Voy a entrar Voy a entrar En este camión No Voy a esperar A que pasen Y Meto a este Ahí ¿Siguen dando vueltas? Sí Ahí vienen Ahí vienen Tenía tiempo de sobra Hacer esto De todas formas No confiaba En el corazón De las cartas Al entrarme Encontré De lleno Con un soldado El tipo iba tan bebido Que me confundió Con un colega suyo Hey Mike ¿Quieres un trago? Eh No gracias No bebo cuando me fugo Espera ¿Tú No eres Mike? No Yo soy Fox Jesse Fox ¿Eres el Preso? Yo También me fugaría Si pudiera ¿Para qué? Para ver a mi hija Resulta que Mike Tenía una hija pequeña Que hacía casi Tres años Que no veía Cada año Pedía permiso Para ir a verla Pero su sargento Instructor Siempre se la denegaba Joder Pobre hombre Total Que en una semana La hija cumplía Seis años Y Mike Volvió a pedir Un permiso Pero una vez más El sargento Instructor Se lo denegó Así que acabó Ahogando sus penas En la bebida Hasta que acabó Perdiendo el sentido He dado a Mike A que pueda tener Un permiso Mejor no cargar con él No me vaya A vomitar encima Solicitud de permiso ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Al entrar Me topé Con un guarda Estaba orinando Por favor No me diga Que también molestó A ese guarda Mientras orinaba No pude Alguien se me adelantó ¿Qué está haciendo Soldado? Señor Estoy meando Señor ¿Se ha lavado Las manos Soldado? Eh No señor Me las lavaré Cuando acabe Señor ¿Está tocando Su polla Con las manos Sucias? Pero ¿Cómo puede ser Tan jodidamente Guarro? Las manos Se lavan antes No después De orinar Señor Sí señor ¿Por qué ha parado De mear Soldado? Señor Ya no me queda Más pis Señor Mariconadas ¿Quién se cree Que es? ¿Un jodido civil? Un soldado Sigue meando Aunque no le quede pis Ahora Lárguese de aquí Señor Sí señor Sargento Hay alguien Detrás de usted Joder soldado ¿Te he pedido Que mires detrás de mí? Eh No señor Entonces ¿Qué coño Haces mirando? Aquí ni ves Ni escuchas Ni hablas Si no Te lo ordeno yo ¿Entendido? Señor Sí señor Ese sargento Instructor Se hacía el duro Con sus subordinados Pero conmigo Acabó llorando Como una magdalena Eh ¿Quién coño Eres tú? ¿Y dónde coño Está tu uniforme? Robado Perdió La lavandería En la lavandería Señor ¿Y qué cojones Hace tu uniforme En la lavandería? Estaba sucio Señor ¿Me tomas el pelo? ¿Desde cuándo Se lleva la ropa limpia? En Texas La lavamos Cuando se queda Solo en pie Señor Joder ¿Eres de Texas? Solo hay dos cosas En Texas Cactus y gallinas ¿Qué eres tú Muchacho? No veo pinchos Así que debes De ser un jodido Gallina Señor No señor Joder Pues claro Que lo eres No Que si lo eres No 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 lo soy Espera un momento ¿Qué? ¿No era el sargento instructor Quien acabó llorando Como una magdalena? Se está contradiciendo Señor Fox Sargento Ejecute a este mentiroso Sí señor ¿Qué? 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 Pero Perdón ¿Pero qué es ese combate? Vale Aparentemente No puedo decir Lavandería Lavandería es mal Al entrar Vamos a saltar ¿Quién coño eres tú? ¿Y dónde coño Está tu uniforme? Eh No está en la lavandería Está Robado Lo han robado Señor Alguien forzó mi taquilla Y se lo llevó ¿Y quién coño Ha sido? No puedo Pista Mike No puedo No puedo decir Quién ha sido señor ¿Y por qué coño No puedes decirlo Muchacho? Por lealtad A mis compañeros ¿Lealtad A un compañero Que te ha robado? Aún así Es un compañero Señor Y en Texas Me crié Siendo leal A mis compañeros No ¿Joder? ¿Eres de Texas? Solo hay dos cosas No Vale Vale No 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 era eso tampoco Sé que probablemente Muy probablemente Voy a Ahora ¿Eh? Hacemos así Y así me aseguro De que se queda roto Al entrar Vale Robado Parece que va bien ¿Quién coño Eres tú? ¿Y dónde coño Está tu uniforme? Me lo han robado Señor Alguien forzó Mi taquilla Y se lo llevó ¿Y quién coño Ha sido? Vale Nada Nada de no puedo ¿Te has pista Y Mike? ¿Qué es esto? Aún no sabemos Su identidad Pero tenemos Alguna pista ¿Qué pista? Sabemos que nació Brazo Yo lugar ¿Por qué brazo? Tengo que Necesito saber Sin un brazo Me toma el pelo Muchacho No puede haber Un soldado así No se puede apuntar Con un solo brazo ¿Cómo que no? En Texas Disparamos Sin usar Ninguno Ninguno De los dos Vale Sí Obviamente Tenemos que decirle Que es de Texas El Vale Hemos llegado Hemos llegado A ver ¿Qué es lo que pasa Si le digo perdido? No lo encuentro señor Se debe haber perdido Serás inútil ¿Y no tienes Otro más de repuesto? Sí señor ¿Y dónde coño Está ese otro uniforme? En Texas ¿Ah no? Ah También está perdido No lo encuentro señor Se debe haber perdido Serás inútil ¿Y no tienes Otro más de repuesto? Sí señor ¿Y dónde coño Está ese otro uniforme? Vale Con ese damos vueltas Me lo han robado Me lo han robado señor Alguien forzó mi taquilla Y se lo llevó ¿Y quién coño Ha sido? ¿Qué pasaría Si le dijéramos Mike? Ha sido Mike señor Maldecido Hijo de perra ¿Cuál de ellos? Todos los soldados Os llamáis Mike Es alto y fibrado De Texas Como yo No ¿Eres de Texas? ¿Por qué? O sea Sabía que iban a perder Pero Pero el cómo llega A decir Que es de Texas Me hace gracia ¿Quién coño eres tú? A ver Eh Robado Me lo han robado señor Tenemos una pista Aún no sabemos Su identidad Pero tenemos alguna pista ¿Qué pista? Sabemos que nació No necesito saber En el mismo año Que usted señor ¿En el 74? Joder Ese fue un buen año Y tanto Ese mismo año Ya en Texas Construyeron el rancho Donde me criaría Joder ¿Eres de Texas? ¿Por qué? Necesitaba ver Cómo iba a llegar A esa Conversación ¿Quién coño eres tú? Vale a ver Eh Nos lo han robado Me lo han robado señor Tenemos una pista Aún no sabemos su identidad Pero El lugar En el mismo estado Que usted señor Joder Ese maldacido También es de Texas ¿Me estás diciendo Que eres de Texas? Solo hay dos cosas En Texas Cactus Y gallinas No veo pinchos Así que debes ser Un jodido gallina ¿Yo? ¿Un gallina? ¡No lo soy! ¿Cómo que no? ¡Claro que lo eres! ¡No! ¡No lo soy! ¡Lo eres! ¡Lo sabe toda la base! ¡No! 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 ¡No lo soy! Aproveché que tenía La guardia baja Para hacerle besar la lona Boss defeated Gracias tío Digo Arriba las manos O disparo ¿Qué está haciendo soldado? Apuntarte con mi arma Joder soldado ¿Te he pedido Que me apuntes con tu arma? Eh No señor Entonces ¿Qué coño haces Apuntándome con tu arma? Aquí ni ves Ni escuchas Ni hablas Ni apuntas Si no te lo ordeno yo ¿Entendido? Señor sí señor ¿Y te has lavado las manos Antes de apuntarme con tu arma? Eh No señor ¿Pero cómo puedes ser Tan jodidamente guarro? Joder Lárgate de aquí Señor sí señor Vamos a ver Que creo que voy Voy un poco apurado Corre 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 Nada más entrar en aquel barracón Me di cuenta que era diferente a los demás Vamos firmarle Tenía su propio retrete dentro Además tenía un escritorio de oficina Así que deduje que ese era el barracón del sargento instructor Que por cierto no estaba Digamos que ese capullo iba a estar indispuesto en el lavabo un buen rato ¿Puedo guardar aquí? Sí La mesa tenía montones de papeles y un tampón atado a la mesa con una cadena Se lo tengo que llevar otra vez al tío este Vamos a esperar a que pasen Le metí el permiso sellado en el mismo bolsillo que lo llevaba Aquel soldado iba a llevarse una sorpresa cojonuda al despertarse No Premio Otro orinal Bueno, no está mal Ahora que los he aprendido a usar Jejeje Vale Vamos a seguir a estos Me voy a guardar Y a ver Segundín Esto Ahí estaba el cabrón de la metralleta Que me bloqueaba el camino a la salida norte Pero no me enfrenté a él hasta tener granadas Ok Están viniendo ya Voy a esperar a que pasen Hay que irme a ver, ¿no? No Solo Si 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 Mi Vale, supongo que aquí están las granadas Y ahí ya no podemos Ya no nos siguen los Los pavos estos Ocho granadas Había que intentarlo Espera que pasen Espera que dijera algo En plan, muere tanque Pero no Ya veo como funciona esto Horriblemente Me he dejado algo ¿Verdad? Sabía que tarde o temprano Pasarías por aquí Soy Metralleta Mike ¿Estás preparado para enfrentarte a mí? ¿O vas a huir como un cobarde? ¿Huir? No me iré de aquí Si no es pasándote por encima Pues prepárate a morir ¿Pared? Bien, bueno Ya vemos Hay que hacer casi un montón Parece para Bueno, no sé Vamos a repetir esto Voy a esperar A que pasen esta vez Porque deben de estar cerca Que antes se ha apurado mucho Pues no No estaban cerca No están ni ligeramente cerca Ah, mira Ahí vienen Golpear doblemente ¿Se acuerdais? Pegas una vez Y pegas dos veces Algo así He intentado usar El cloroformo Pero No ha funcionado Una pena Porque no me vivo la experiencia Pero bueno A ver Segundo Ah Suena distinto Cuando pegas en Echale con antibalas Ya veo Vale Vamos a guardar esta vez Antes de De ir con metrallita Mike A ver La mitad de las balas enemigas No causan heridas Está bastante bien Bueno, entiendo que Para metrallita Mike Necesitamos las granadas ¿No? ¿Puedo tirar las granadas Cuando pasan? Ah, pero luego Los tendría que curar Y hay Hay demasiados Hay demasiados Para curar Con seis botiquines Vale, vamos a ver Eres Fox ¿Verdad? Sabía que tarde o temprano Pasarías por aquí Soy Metrallita Mike ¿Estás preparado Para enfrentarte a mí? ¿O vas a huir Como un cobarde? ¿Huir? No me iré de aquí Si no es pasándote Por encima Pues prepárate A morir Escóndete Lo que quieras Esos sacos No durarán mucho Si, no sé muy bien Ah Que se pone a cargar después Vale Que no es No es para siempre Vale O sea Tengo que aguantarle Mientras Mientras dispara Y entonces Luego lo podemos dar Escóndete Lo que quieras Esos sacos No durarán mucho ¿Qué? ¿Qué? He caído en mi trampa He esperado un poco Antes de agotar Todas mis balas Para que pensaras Que estaba recargando Maldito seas Has destruido Mi metralleta Maldito seas Fox Me gusta cuando lo ha explicado Ha explicado la mecánica El boss Curiosamente Con eso me vendo Automáticamente Hostia Si quiero recuperar Granadas Pegándole a esto Un poco mal Sé que Podría pillar Las granadas Simplemente Volviendo abajo Pero Supongo que me puedo permitir Ir con dos granadas De menos Tras cruzar Tras cruzar esa puerta Llegué al parking Norte Había varios camiones Abarcados Y contenedores Por todas partes Tan solo tenía Que buscar el camión Con número de serie 233980 Y esconderme dentro Pero Metralleta Mike Podía estar esperándome Reclamando venganza Pero Pero ¿Qué coño? Venga Fox Lánzame tus granaditas Ahora Metralleta Mike Sí Aunque ahora me llamo Salpicadero Mike ¿Por qué salpicadero? Porque voy a salpicar Todo esto Con tus vísceras ¡Ja, ja, 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 ja! Splash Mike Supongo que tengo que ir por detrás Pero que no lanza cohetes Vale Vamos a ver No sé qué hacer ahí La verdad Supongo que no puedo O sea Necesito conseguir cohetes Por el camino A ver Pero ¿Qué coño? Efectivamente ¿Vean los camiones también? Sí Ah Y nos da cohetes Que pete cosas Realmente no quiera Petar este ahora mismo Solo podemos llevar dos Eh Aquí Corre, 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 corre ¿Dónde está? Ese tanque estaba muy duro Los cohetes apenas le hacían nada Pero ¿Por qué no le atacó por detrás? Es el punto débil de muchos modelos Porque Primero quería comprobar Qué blindaje tenía Luego ya le ataqué por detrás No sé si puedo pillar un par Nooo Nooo ¿Qué? 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 Ahí tosé a metadita Mike Me escondí dentro Poco después se puso en marcha Y salí para siempre De aquel campo de barracones ¿Y los militares no vieron raro Que todo estuviera destrozado En el parking norte? Supongo que se dieron cuenta Cuando ya estaba lejos Seguro que se lió un buen pollo Pero el conductor del camión Debió percatarse De toda aquella destrucción Digo yo Bueno Ya sabe cómo son los militares Se les pide cumplir órdenes Y se les prohíbe pensar Ahora ya está Explicado Ey, los dos secretos Bueno, no ha estado mal No ha estado mal